Gracias al auspicio de OneFootball te contamos que Zinedine Zidane en rueda de prensa habló del futuro de uno de sus jugadores Vinicius Junior quien en las últimas convocatorias ha sido descartado por el técnico francés. Zidane aseguró que cuenta con él que no se plantea una salida de brasileño y que lo que ha cambiado es que ahora tiene a Hazard y Rodrigo que por eso es más complicado para Vinicius. También se refirió a nombres en concreto como Mariano Militao y Brian Díaz. Zidane asegura que su momento llegará que deben tener paciencia pero con todo no descartó una posible salida en enero. Recuerda para estar al día en todas las novedades de tus jugadores o equipos favoritos puedes descargar OneFootball que es gratis y está disponible para Android y iOS. Aquí abajo en la descripción les comparto el enlace de descarga. La aventura de Unai Emery con el Arsenal ha llegado a su fin este día viernes. La directiva del conjunto inglés ha despedido al estratega español que acumulaba siete partidos consecutivos sin conocer la victoria en todas las competiciones que vienen disputando. La derrota de este pasado jueves ante el Eintracht por la Europa League fue la gota que derramó el vaso y la directiva decidió cesar a Emery de su cargo. La afición del Arsenal ya había perdido la fe en su entrenador, así lo evidenciaba los más de 30.000 asientos vacíos en las gradas del estadio. Freddy Jumbert, exjugador del Arsenal, será el entrenador interino hasta la llegada del nuevo técnico al Arsenal. En Barcelona, la plantilla de Valverde se encuentra trabajando para afrontar el durísimo duelo que tienen este domingo en su visita al Wanda Metropolitano. Este domingo 1 de diciembre, Griezmann hará su regreso al Metropolitano por primera vez desde que dejó el Atlético para fichar por el Barça. El recibimiento que se espera por parte de la afición colchonera es uno muy hostil para el francés, a quien han tachado de traidor y mercenario por haberse ido al Barça. Sí, bueno, a lo mejor un poquito, porque sí, lo ha tenido cinco años a mi lado, pero él ha decidido marcharse, ha decidido ir a Barcelona y así que ahora va a estar de otro lado y me toca parar todo que va a tirar. A inicios de la temporada, la afición colchonera ya mostraba su descontento con Griezmann y desquitaban su enojo con la placa de francés ubicada en el Paseo de las Estrellas del Metropolitano. La afición se encargó de llenar de basura y escopitajos y también peluches de rata junto a la de Courtois. Para los aficionados, Courtois y Griezmann son los máximos traicioneros de la historia por haber fichado por equipos rivales de la Leti. Por ahora no existe ninguna campaña en las redes sociales para el recibimiento de Griezmann, pero eso puede cambiar de una hora para otra. Estamos seguros que la llegada de Griezmann al Metropolitano será una de las mayores pitadas de la historia, eso no queda en duda. Por su parte el barcelonismo espera que su jugador tome un envión anímico en su ex-casa y esto sea motivo para un despegue definitivo en su nivel. Griezmann lleva 17 partidos con el Barça y no ha sido sino hasta el último que disputó en Champions donde lograron conectar y definitivamente convencer el tridente completo. Koke, excompañero de Griezmann en el Atleti, se refirió al regreso del francés y esto dijo al respecto. Bueno, Antoine en estos cinco años como jugador del Atlético de Madrid lo dio todo, todo el mundo se lo ha agradecido y luego como recibirle es un rival, vamos a jugar contra el FC Barcelona, no solo contra Antoine Griezmann. ¿A ti te dolería que el domingo se le pitase en el Wanda Metropolitana? Que si me dolería. Bueno, la gente tiene su opinión y hay que respetarla, hay gente que pita, gente que aplaude, son decisiones de las personas que hay que respetar, si me dolería o no, y eso es cosa mía que me guardo para mí, pero bueno, veremos a ver qué pasa, estamos centrados, como te he dicho en el partido, no estamos centrados en el torneo. ¡Suscríbete al canal!